Gracias. Es un orgullo representar la candidatura de un grupo que es humilde en número, pero que está firmemente comprometido con la defensa de los intereses de los pueblos de Europa y, en especial, de la gente trabajadora. Presentamos esta candidatura desde el convencimiento de que, mientras algunos grupos y los gobiernos de Europa han mercadeado con los sillones, la vida ahí fuera y el futuro de millones de personas depende de las decisiones que tomemos en este Parlamento. Por eso, para nosotras, es imprescindible que hablemos de qué lado va a estar la persona que presida esta Cámara en los próximos años. ¿Va a seguir estando del lado de los lobbies y de las multinacionales? ¿Estará del lado de la Europa de los muros? ¿Seguirá alimentando al monstruo del neofascismo? ¿O, como queremos nosotras, se colocará de una vez por todas del lado de los pueblos, de las trabajadoras y de los derechos humanos? Desde luego, nosotras defendemos un Parlamento que responda a las necesidades de nuestros pueblos, que ciña su mandato a la soberanía popular y, sobre todo, que trabaje para que la Unión Europea deje de progresar a costa de la explotación de las trabajadoras y de los recursos naturales del planeta. Somos conscientes de que las políticas económicas de la UE han dejado mal parados a países enteros. En España, en Grecia o en Portugal lo hemos sufrido especialmente. La doctrina neoliberal sobre la que se ha construido la Unión Europea genera sufrimiento, genera paro, genera precariedad y genera desigualdad. Estas políticas nos están abocando a una vida sin futuro y a una vida sin esperanza. Y no solo en lo económico. Esas mismas políticas y el modelo productivo y de consumo que conllevan también son corresponsables de la crisis ecosocial y la emergencia climática que vive nuestro planeta. Negar esto es hacerse trampas. El barniz verde que la UE aplica sus políticas no va a solucionar un problema que ya empezamos a sufrir claramente en cada uno de nuestros estados. Creemos que este debe ser uno de los principales asuntos que aborde esta Cámara. Y de ahí les pedimos que apoyen nuestra propuesta para crear una Comisión Especial sobre Emergencia Climática. Es imprescindible ahora. Pero hay más. Las políticas neoliberales de esta Unión Europea son las que engendran al monstruo del fascismo. Aquí está sentada la extrema derecha y también los que asumir sus políticas xenófobas, racistas y machistas. No vamos a permitir que este Parlamento normalice el discurso del odio o que justifique la violación de los derechos humanos escudándose en un discurso de seguridad tramposo. Hace unos días fue detenida Carola Raquet, una heroína que salva vidas en el Mediterráneo, por mucho que el señor Salvini quiera criminalizar su labor. Por eso proponemos que en adelante este Parlamento proporcione amparo y cobertura legal a toda persona que sea perseguida por salvar vidas. Y yo, que vengo del sur, del país del 8M, del país que para cuando paramos las mujeres. Yo sé, sabemos que el feminismo, el feminismo es el gran antídoto para parar al fascismo. Sabemos que viene a impugnarlo todo y propone una sociedad absolutamente nueva. Pedimos a los gobiernos y a la Comisión Europea que dejen de engañarnos. Las mujeres no nos conformamos con ser cuotas. Queremos políticas feministas. Queremos convertir la vida y los cuidados en categoría política. Y por eso vamos a exigir que el feminismo esté presente en la agenda de las instituciones y de este Parlamento. No como una etiqueta, sino como una matriz sobre la que construir nuestras sociedades. Queremos hacer visible las historias de las mujeres invisibles que soportaron sobre sus hombros la construcción de nuestros países. Aunque la historia se empeñe en borrarnos, somos nosotras quienes sostenemos los cimientos de nuestras sociedades. Hoy nos presentamos aquí, sabiendo en qué bando estamos. Aquí y ahora defendemos los derechos de nuestra gente, de la gente que se gana la vida con su trabajo y con su esfuerzo. Por ello, recordamos y hacemos nuestra la Europa fraterna y antifascista. La de la resistencia francesa encabezada por republicanos españoles en la liberación de París. La de Manolis Glezos arrancando la bandera de la barbarie nazi de la Acrópolis de Atenas. La del 25 de abril que se libró del tirano el son delgando la vida morena. La de los partisanos italianos del Vela Chao que pusieron boca abajo a Mussolini. Esa es la Europa que reclamamos. Pero más aún, reivindicamos las luchas del presente y nos reconocemos en ellas. La dignidad de las activistas del Sea-Watch y del Open Arms rescatado en personas frente a la Europa fortaleza. Nos reconocemos en las movilizaciones de las jóvenes que defienden su derecho al futuro en un planeta vivo. La Europa del feminismo que viene a cambiarlo todo. Por eso nos empeñamos en que este Parlamento construya una Europa de paz, una Europa solidaria que no se deje a nadie atrás. Gracias. Arriba las que luchan. Gracias.